Es decir, hace unos minutos nos comunicó la policía que de este lugar hubo 200 personas que tuvieron que abandonar sus hogares por la cantidad de agua que cayó, Roxy. Imaginate, en solamente dos horas cayó casi 70 milímetros y en total, durante la noche, llegó a caer unos 150 milímetros. Lo cual, las mismas personas de acá, de este lugar, dice, es realmente una cantidad impresionante. Algunas personas relatan que tuvieron que abandonar sus hogares y auto evacuarse para ir a una escuela, que es la escuela de comercio que está acá en la localidad de Alberdi. Si bien la caída de agua fue en periodos cortos, fue intensa. Fue a partir de las 6 de la tarde de ayer y ahora, si bien el cielo está azul y totalmente despejado, y no se avizora ninguna nube y quizás hoy no llueva, fíjate cómo quedó la ruta, tuvieron que cortarla para poder drenar toda el agua que estaba en este pueblo y en la localidad de Alberdi. Hay que decir que la ruta nacional 38 está totalmente cortada. José, ahora continuamos con vos, no te vayas porque lo tenemos acá en el piso, a Matías Bertolotti. Matías, ¿van a continuar lloviendo? ¿Vuelven las lluvias? No, por suerte no. Fue una situación muy complicada que se registró delante del día de ayer, de topes de 150 a 200 milímetros. Pero como explicaba recién José, lo que más complicó la zona fue la intensidad. ¿Qué significa esto? Que cayera casi todo de golpe. Cuando te llueve en una zona, como Aguilares, como Alberdi, como Fama y Ya, que son zonas que tienen al borde la cadena montañosa, las lluvias se disparan, que se generan muy rápido, disparan rápidamente inundaciones. Y eso fue lo que sucedió ayer. Esos arroyos que ahora están un poco más bajos, fíjense cómo cruza la gente por ese tablón prácticamente, que se instaló. Todas esas márgenes que uno ahora lo ve tranquilo y bajo, allá tenían 2, 3 metros de agua. Sí, porque tenía que correr el agua rápidamente a raíz de la intensa lluvia que se había justamente producido sobre la zona. Sí, eso fue lo que más complicó. La intensidad tan violenta que produjo que hoy tengamos esta imagen. Un cielo despejado, un tiempo más estable, pero lo que dejó precisamente esta lluvia, que fue impresionante. José. Sí, 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 acá estamos con uno de los vecinos, casualmente. Qué asistencia. Bueno, conversá con los vecinos, a ver cuál es la situación, cómo quedaron sus casas, los tenés ahí, aprovechá. Sí, ahora contamos. Bueno, ¿cómo fue la situación ayer? ¿Tuviste que abandonar tu casa? No, nosotros estábamos acá de visita, acá en la localidad de Cali Alberti, nosotros somos de Villa del Grano. Sí. Y nos agarró el agua, vino así de golpe, empezó a llover y vino la creciente. Y nos tuvimos que quedar en la casa de un familiar acá, porque no pudimos salir. Tenemos dos chiquitos y con la moto nos iba a llevar el agua. Estaba muy, muy, muy feo todo. Estabas en Alberti, vos. Claro, claro. En ese momento estaba acá. Estaba acá a ver si recién ahora voy a mi casa, porque no esperé que baje el agua para poder salir, porque no, era imposible. ¿A qué hora fue esto? Y, como las cuatro de la tarde, más o menos. Sí, como las cuatro de la tarde empezó a llover y no nos pudimos salir. Se vino con todo el agua. ¿Y cómo es que decidieron, ya avisaron las autoridades que iban a cortar totalmente la ruta? ¿Ya te diste cuenta que no ibas a poder volver? Claro, sí. Por las redes sociales todos avisaban que estaban cortando la ruta, así que era imposible pasar. Porque el agua, por lo menos lo que dijeron es que el agua pasaba sobre la ruta. Como lo que se ve, en las partes se ve que... ¿Y asistencia social tuvieron? No, no pudieron llegar. Hablábamos todos, con defensa civil, todo, pero se les hizo imposible. Hizo imposible pasar. ¿Y cómo está tu familia? Bien, gracias a Dios también, sí. ¿Fue un susto? Sí, sí. Por eso esperamos hasta hoy para que se componga todo.